Música Inspirado por sus beneficios terapéuticos, presenta su nueva crema corporal de Caléndula. Caléndula Cream, crema corporal de Caléndula. La Caléndula ha sido utilizada en la región del Mediterráneo desde la época de los antiguos griegos y ha mantenido su popularidad entre los árabes e hindúes por sus cualidades terapéuticas. Es conocida por suavizar y reducir la apariencia de las imperfecciones de la piel, especialmente las manchas producidas por la edad, el acné y las estrías. Disfruta de los tres beneficios que Leudin trae para tu piel. Con la increíble Caléndula Cream, crema corporal de Caléndula. Nutra con sus ingredientes botánicos e hidratantes. Restaura con sus cualidades terapéuticas. Reduce la apariencia de imperfecciones. Música 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 Música